La Lotería de Navidad La Lotería de Navidad Ya han caído 675.000 euros Un buen pellizco para pasar las Navidades El 31.821 Ha hecho especialmente felices a los profesores de este colegio Aquí por un día los papeles se han intercambiado Los gritos y la agravía Hasta hace un momentito lo han puesto los mayores Gracias Marta Esa es parte de la alegría que ha dejado hoy El sorteo de la Lotería en nuestra tierra Pero este año la gran afortunada Con diferencia ha sido Madrid Allí ha caído el gordo 78.294 3.000.000 euros El sorteo de la Lotería de Navidad Ha repartido alegría Y algunos millones en Andalucía Así lo han celebrado en el Colegio de Herrera En Sevilla Donde ha caído parte de un quinto premio El 31.821 Este número ha dejado 670.000 euros En el municipio Hola, buenas tardes Herrera ha sido uno de los nueve municipios andaluces Tocados por la fortuna En este sorteo de la Lotería de Navidad La administración número uno De esta localidad sevillana Ha vendido 13 series y media Del 31.821 Hasta allí nos vamos En directo En el Colegio Nuestra Señora de los Dolores Sigue Marta Morillo Marta, menuda celebración Sin duda Porque ni una cesta de Navidad Ni un jamón El 31.821 Les ha regalado A los profesores Del Colegio Público Nuestra Señora de los Dolores Una soberana paga extra Con la que pasar Unas muy felices Navidades Aquí hoy Los gritos de profesores Y alumnos Se han intercambiado Después Los profesores de las Navidades Volverán a trabajar Que remedio Pero desde luego Que después de haber pasado Unas muy felices fiestas Marta Después Volta Han sido 96 décimos A 5.000 euros cada uno Unos ochenta y tantos millones de pesetas Muy contenta ¿Y qué vais a hacer esta Navidad? Pues gastárnoslo por ahí Por la familia En comida euro también ¿Y qué va a hacer usted? Gastarlo Andalucía ha tenido que conformarse este año Con tres quintos premios Hoy ha sido el día De los quintos premios para Andalucía Tres de ellos han vendido En distintos puntos de nuestra comunidad Y una de las imágenes de la alegría La encontramos en un colegio De la localidad sevillana de Herrera En Nuestra Señora de los Dolores Donde ha caído El treinta y un mil ochocientos veintiuno Allí sigue Marta Morillo Vaya inicio de vacaciones Para profesores y alumnos Marta Sin duda Herrera Es el pueblo más afortunado De la provincia de Sevilla Aquí han caído Seiscientos setenta y cinco mil euros Y buena parte Un buen pellizco de ese dinero En el sitio donde nos encontramos En el colegio público Nuestra Señora de los Dolores Que lleva saltando de alegría Desde esta mañana Gritando Y los gritos no son precisamente De los más pequeños Sino de los mayores Con nosotros se encuentra El responsable de esta alegría Que es el director del colegio Francisco Manuel Muñoz Decimos que es el responsable Porque usted se encargó De comprar esos décimos Que hoy le han traído alegría A todo su profesorado Sí, entra dentro del oficio El traer la lotería todos los años Y esta vez hemos acertado Estoy contento por eso Y también por la parte particular Que a mí me toca Pero sobre todo Por la cantidad que hemos repartido Desde luego que no se esperaba Una fiesta de fin de curso De navidades como esta No, nosotros Las actividades La mayoría de las actividades De navidad Las habíamos previsto antes Para nosotros Hoy iba a ser un día Absolutamente normal Ya habíamos hecho El reparto de notas La visita a la residencia Que una hubo que cambiar Por el agua de ayer Pero para nosotros Iba a ser Iba a ser un día a dormir Pero en fin Bendita sean las normalidades De este tipo Por lo menos Muy bien, muchas gracias De nada Pues mucha alegría Aquí en Herrera Pero que sepan que no es el único Municipio sevillano También hay alegría En Lebrija Donde han caído 100.000 euros Y en Pedreda Donde han caído 50.000 La localidad de Herrera Ha sido la más afortunada Este año 13 series y media Del 31.821 Un quinto premio Que ha resuelto Las fiestas A muchos vecinos De este municipio Y entre ellos A su alcalde Pero donde con más alegría Se ha recibido la noticia Ha sido entre los empleados Y alumnos Del colegio público De infantil y primaria Nuestra señora de los dolores Han sido 96 décimos 5.000 euros cada uno Unos ochenta y tantos millones De pesetas 5.000 euros Se llama 5.000 euros ¿Verdad? El regalo que han traído Los reyes Muy bien Muy contenta ¿Y qué vais a hacer Esta Navidad? Pues gastárnoslo Por ahí Por la familia La administración Número uno de Herrera Ha sido la que ha repartido La suerte ¿Todo repartido en el colegio O ha ido algo fuera? No, fuera Por aquí Dos billetes y medio Tres billetes y medio Se ha repartido por aquí Por Herrera 5.000 euros ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué es que me hace? ¡Uy! ¡Una campana! Otro quinto premio El 49.271 Muy repartido Ha recalado en otros Dos municipios sevillanos En Pedrera La administración Número uno Ha vendido una serie 50.000 euros En Ventanilla Está muy contenta Claro, no van a estar Tan locos Y además ellos saben Que Pedrera le va a dar Un gordo Un día En Lebrija Otras dos series Del mismo quinto premio 100.000 euros Del 49.271 Vendidos también En la Ventanilla De la administración Número dos A vecinos de la localidad Una suerte que ha llegado También al hospital Virgen Macarena De la capital Donde... ¡Gracias! ¡Gracias!